¿Qué te puedo decir? La verdad es una situación deplorable, muy triste, lamentable, de verdad. ¿Qué te puedo decir? No tengo palabras. Uy, señores, por fin nuestra querida Stephanie Salas habló sobre toda la polémica que hay en torno al supuesto robo de joyas que hicieron a Silvia Pinal de parte de sus mismos familiares. Los familiares de Silvia Pinal se han mantenido muy discretos desde que se dio a conocer el presunto robo de sus joyas por parte de su hijo Luis Enrique Guzmán y su esposa Mayela Laguna. Sin embargo, esta vez fue su nieta Stephanie Salas la que rompió el silencio y habló todo al respecto de esta situación, la cual calificó como deplorable y lamentable. Y al mismo tiempo reveló cómo ha tomado este escándalo tan sonado la dinastía de la actriz de la época de oro del cine mexicano. ¿Qué te puedo decir? La verdad es una situación deplorable, muy triste, lamentable, de verdad. ¿Qué te puedo decir? No tengo palabras. Es que, pues, desde que una revista de espectáculos reveló unos audios polémicos en los que Mayela Laguna admite que accedió a algunas pertenencias de la protagonista de Viridiana, la familia de la Pinal había permanecido callada. No me quiero meter ya así como en los adentros familiares porque creo que, pues, es un tema delicado y es un tema personal si lo ven así familiar. Y fue hasta hoy en un encuentro con la prensa que la hija de Silvia Pazquel dio sus primeras palabras sobre las supuestas acciones de su tío y su pareja, quienes ya sabemos que se contradijeron al querer aclarar la nota que reveló la famosa publicación. Pues que se resuelva internamente es lo único que yo pido y que las cosas, pues, vayan a buen puerto. Concluyó Salas que ya no quiso hablar más sobre el tema de su abuela, quien durante muchos años acumuló varios tesoros, incluidos unos cuadros de pintores importantes como Diego Rivera, los cuales supuestamente habría guardado en la bodega de su casa y ya sabemos lo que dicen que sucedió con eso. Y bueno, ya que estaba muy habladora, también se le cuestionó sobre la demanda de pensión alimenticia que Araceli Arámbula puso en contra de Luis Miguel, quien también fue su pareja y padre de su hija Michelle. Destacó la nieta de Silvia Pinal. Aunque admitió no saber mucho sobre este polémico proceso legal, le mandó todo su apoyo a la chule. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? Prácticamente está admitiendo que sí existió el robo de las joyas a doña Pinal. Y es que al parecer es un secreto a voces lo desesperado que esté el hijo de doña Pinal de hacerse de la herencia de esta, incluso mientras aún vive. Déjanos tu opinión aquí abajito. En otros temas te cuento de cuánto es la fortuna que dejó Javier López Chabelo y quién es su única heredera. Todos los detalles en este video.